... Desde niño, Jotouné aprendió que un sonido imprevisto puede hacernos pegar un supino respingo. Aunque la causa del ruido sea algo tan cotidiano como los frenos de un autobús. Vamos, señorita, ¿sube usted o no sube? Parece que haya visto un fantasma. ¿Lo ha visto usted? Los buses o escenas de inesperada tensión que tanto gustaban al productor Van Newton encontraron en el director norteamericano un perfecto ejecutor. ¡Espere! ¡Espere! Sí, evidentemente, él manipula eso, la realidad, pero es manipulada, no es... salvo contadas ocasiones, creo que su cine no es un cine realista. El cine de Tugná es como un cuento de miedo susurrado en plena noche. Nadie levanta la voz. Los diálogos son casi pensamientos confidenciales que se dicen al oído. Por eso, el director hacía que los actores desfilaran uno a uno por su despacho para ensayar el diálogo, hasta que conseguía el volumen y entonación adecuados. Como resultado, incluso los momentos más trágicos parecen confesiones musitadas al oído del espectador. Voy a quedarme con la señorita Jessica por si la enfermera se asusta otra vez. Pues no llores más. Eso fue lo que asustó la señorita Betsy. A mí también me asustaron sus gritos dentro de la torre. Esas sombras que atemorizaban al Tugná Niño se convirtieron en una de las características claves de su cine. La oscuridad es el medio ideal en el que el director nos desvela los miedos que atenazan a los personajes de sus películas. Quizás la influencia a nivel visual más consistente sea el expresionismo alemán. Un poco por eso, la forma de utilizar el claro oscuro, las sombras, sobre todo en las películas fantásticas de cine negro. Nicholas Musuraka fue quizá el director de fotografía que mejor entendió las intenciones estéticas de Tugná en torno a la luz. Márchate. Considerad el asunto. Ya sabéis que Juit es capaz de llegar muy lejos. Dadme los 40.000 y me callaré. Pero sin engaños. No intentes pagarme con el dinero falso que te haya entregado esa pájara. Esperaba que hicieras esto. El realizador norteamericano prefería fuentes de luz naturales, como lámparas o ventanas, que ayudaran a los actores a interpretar su papel con naturalidad. Cuando el color sustituyó al blanco y negro, el planteamiento de Tugná no varió demasiado. A pesar de que tuviera los elementos de vestuario, de atrello, fueran muy vivos de color, el tipo de iluminación que él utilizaba los neutralizaba. Jacques Tugná utilizaba el color pensando en blanco y negro, un aspecto de su cine que se hace evidente en géneros como el western o el peplum. Son peores que animales. Pues pensé que eran los mejores. Por eso les contraté. Y es que el maestro del terror se atrevió con todos los géneros. No en vano, dirigió todos los guiones que cayeron en sus manos, rechazando solo uno en toda su carrera. Desde que Tugná abrió la caja de Pandora, las cosas no volvieron a ser lo mismo. Una extraña oscuridad se apoderó del cine norteamericano, una sensación de inseguridad, desorientación e infortunio, como si la Tierra pudiera abrirse de pronto bajo tus pies. Me ha leído el pensamiento, señor Holland. Es muy fácil leer el pensamiento de los recién llegados. Todo les parece precioso porque no entienden su significado. Esos peces voladores no saltan porque sí, sino de terror ante los peces grandes que les persiguen para engullirlos. La luminosidad del agua la producen millones y millones de diminutos cadáveres. Es el brillo de la putrefacción. Aquí no existe la belleza, solo muerte y decadencia. Cuando Jacques Tourné llegó a Hollywood, de la mano de su padre, realizador de cine mudo, solo había dirigido dos películas en Francia. Turner llega con la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera, y enseguida tiene que aplicarse un poco a la narrativa y a las costumbres y al tipo de producción del cine americano. Entonces, claro, el cine americano era, sigue siendo, pero en ese momento era un cine de géneros. Ser un contador de historias más, dentro del sistema establecido por los grandes estudios, no le hizo perder ese aire fatalista que tanto contrastaba con el optimista Hollywood. ¿Acaso no lo ve? Ya no queda nada en lo que poder confiar. Las personas se han vuelto insolidarias. Pero si alguna vez el mundo se hace mayor de edad, me ocuparé de que sepa dónde encontrarlo. Turner está marcado por su impronta europea, por su origen europeo, y su mirada es definitivamente mucho más crítica y mucho más oscura que el director americano promedio. Es el Haunford. Tratan de hacerla regresar. ¿Y cómo pueden? ¿Cómo hacen que los entienda? ¿Cómo saben? Ellos saben. Tienen encantamientos que harían recorrer a un hombre medio mundo. Tienen trucos. Magia. Uno tiene la impresión de que no va a encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas, mientras que el cine norteamericano, hecho por norteamericanos, se caracteriza por encontrar siempre la respuesta satisfactoria. No eres bueno y yo tampoco. Somos tal para cual. Los directores exiliados en Estados Unidos, al estallar la Segunda Guerra Mundial, retomaron el testigo de Tourné para expresar su escasa confianza en el ser humano. La realidad se había convertido para ellos en una auténtica pesadilla, de la que no era fácil escapar. La obra de Tourné no fue siempre reconocida. Habrían de pasar varias décadas hasta que su nombre fuera reivindicado como gran maestro del cine. Es un director artesano. Como siempre se trata con respeto a Hawks, se trata con respeto a Cukor, pero no se les considera grandes genios. ¿Por qué? Pues porque hacen cine comercial, hacen cine entendible por todos. Lo inteligible siempre resulta, en definitiva, algo frívoloso. Y eso me duele particularmente. Ya se sabe. A nadie le gusta que se le diga la verdad de las cosas. Eso es lo malo que tiene el mundo. Es difícil hacer un recuento, pero yo creo que Tournéra ha influenciado a todos los directores que han tocado el género. De la misma manera que hay una influencia de Fritz Lang en toda la gente que haga cine negro o fantástico. Y no era humano. Hay algo en esta casa. Algo diabólico. Señora. Algo que no está. En paz. Así como podemos hablar de un estilo invisible de Turner, sus influencias también son invisibles. Entonces no se trata de hacer ni genios, ni homenajes, ni referencias concretas, ni rodar secuencias que sean muy manifiestamente parecidas a las de Turner, pero creo que la influencia de Turner está allí, como revoloteando un poco por las imágenes. Vamos a matarle. Los dos. Tú y yo. ¿Eso es lo que quieres? Era irremediable. Solo así se habrán cumplido nuestros deseos. Jeff, hemos estado en un error y la desgracia nos ha perseguido. Merecemos una oportunidad. Nos merecemos el uno al otro. Merecemos una oportunidad.